La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo continúa colaborando a las investigaciones para localizar a los presuntos responsables de la sustracción de un bebé en la colonia Renacimiento, en Pachuca. Salvador Kuzneri, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, confirmó que a pesar de la recuperación del bebé, se mantienen activas las diferentes líneas de investigación para ubicar a la pareja, presunta autora de los hechos. Derivado de los trabajos de inteligencia, se logró identificar a Nelly N. con antecedentes penales y recluida anteriormente y a Omar N., elemento activo de la Policía Municipal del Valle de Chalco, quienes mantienen una relación sentimental. El pasado 25 de enero se recibió un alertamiento al número de emergencias 911, informando la sustracción del menor de tres días de nacido, además de robo a casa habitación en la colonia Renacimiento de la capital hidalguense. Tras dejar una nota en la vivienda sugiriendo pertenecer a un grupo delictivo, se implementó un despliegue operativo mediante cámaras de videovigilancia del C5I para la identificación y localización inmediata de los presuntos responsables. Gracias a la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo con la Fiscalía del Estado de México y la Procuraduría General del Estado de Hidalgo se conoció inicialmente que los implicados se trasladaron a Tulancingo en un vehículo Nissan tipo Zuru, del transporte público y posteriormente a Valle de Chalco, Estado de México. Dentro de las pesquisas, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo identificó alrededor de nueve predios relacionados con ambas personas, resultando en tres órdenes de cateo con apoyo de autoridades del Estado de México. Sin embargo, la pareja se mantiene prófuga y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo emitió una ficha roja para su localización. En el ejercicio de inteligencia permanente se descarta preliminarmente la vinculación de este evento a un grupo delictivo o tráfico de menores. Salvador Cruzneri resaltó el firme compromiso de la lucha contra la delincuencia en Hidalgo, en apego con las políticas públicas del gobernador Julio Menchaca Salazar con el objetivo de mantener un Hidalgo en paz. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.